Hola, ¿tú viste? Está bien, tráeme un poquito de los niños pintores del Valle de Chalda formados por el Valle de Chalda Este coro, formado por el Valle de Chalda, el coro de niñas y niños de Valle de Chalda fue un rato de la habitación apostólica de su santidad como Pablo Sanmundo. Se formó en el Valle de Chalda para dar la vida de la Tapa por el Valle de Chalda durante su visita pastoral del Valle de Chalda en el Palacio de Bellas Artes participó en un cantor de Mamá en la poemía Germán de Amor en Tosca, Buenos Aires en Blan en Verde, Amparas en Carmen, María en Valle de Chalda en Luisa Fernanda y el Friador por Clácido Ortiz con la Orquesta Segúnica Nacional en la Antigua Mexicana y en la Asociación de Coloma con Maldés para organización del Valle de Chalda estrenó en México la obra infantil y barco de Gran Cicasa la cual fue la legislada de la norma anunciada por las medidas socializadas. ha participado en el Festival de Centro Histórico en el XVI Festival de la Internacional Cervantino en los festivales del Centro Cultural de la Urgencia en el Magno Festival de la Conciencia en las jornadas culturales de La Sagada識 de Castacha y la Test 알거z still y la Iglesia democrática en la Universidad de Est你看 ha grabado scientists en esto a principios del 2012 comenzó la guerra en Texas y en México en los que usó escenario en el CINCO y en el CINCO en el CINCO en el México en el 2006 fue obligado a la Comunidad para abrir cerrar las situaciones diarias entonando en el Amazon en el 2007 se hizo asunto desde el pasado en el mundo sin dejar de lado las situaciones de dueños del Estado de México en el Distrito Federal el OCO ha sustituido a casi todas las elecciones del Festival de Nacional Máximo Festival Cultural del Estado de México en 2009 existió el primer Festival Nacional de las Culturas de Chacos recientemente el OCO estrenó la obra en el Martín la niña y el OCO el maestro Carlos Cárdenas así mismo participó en la obra de H en el trabajo de la ofuesta conmigo en el Estado de México la dirección artística del OCO se acabó el maestro Jesús López licenciado en la disposición Maxí y OCO cuenta con la maestría y de la Universidad 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 bienvenido maestro Jesús López aplausos el maestro el maestro el maestro Miguel Ángel López, Mauricio Castellano y Fernando Muñoz, Mauricio López. La Dirección General de la Institución está acá abajo de Fernando Palma. Muy bien, bienvenidos y gracias a la presencia vamos a disfrutar de este concierto. Ya el maestro Jesús López será reciclando estas fiestas con las que nos delirá y hará honra al señor López. Gracias. Gracias. Pues cantados, cada vez no les damos más de maravilloso. Siento que la persona que trae el cuerpo de la infancia que tenía cantando unos cantores de morelia. Después cuando no, 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 no. Gracias. Gracias. Vamos a iniciar nuestro programa, este propio preámbulo. Vamos a hacer tres piezas norteamericanas. La primera de ellas es Amirengua, Yolita Guaya, y haremos el cascabel, y cantaremos el blanqueño. Mierda Guaya, yola guaya conejima, y además, se le ha пров interesse en el lugar a Medinaina del Amarillo Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a hacer dos piezas de un punto religioso. La primera de ellas, Cantate Domino, es una obra que yo compuse en el 2004, ¿no? En el 94, no nos ha llegado. Y después vamos a escuchar a Beloria Torquetito, que se llama Dante Empreo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Vamos a enviar el repertorio de la música para la música navideña. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a terminar nuestra participación. No simplemente agradecer a la fundación y a ustedes por haber visitado a uno más. El señor García León pido un aplauso. Gracias por ver el video. Bueno, realmente todo el mundo que trabaja hoy, ha sido como siempre muy amable con nosotros. Nos sentimos siempre bien recibidos, acogidos y estamos casi como en casa. Vamos a terminar nuestra presentación con la Universidad Nacional de Sánchez. Gracias. 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 Gracias.